A Roger Waters, Alejandro Sanz y Plasivo son solo algunos de los grandes artistas que nos visitarán durante marzo en Santiago y aunque se vea un poco lejano, ya hay personas que esperan con ansias el día en que cada uno de ellos se presenten en vivo. Partamos por los Floydianos. ¿Qué? Bueno, ellos son los seguidores de Pink Floyd y este 14 de marzo vibrarán con todo el poder musical que entregará Roger Waters, es fundador de la banda inglesa que se presenta por segunda vez en nuestro país y tocará los temas del mítico álbum El Lado Oscuro de la Luna. Ya están trabajando los encargados de calentar los motores. Es importante porque es uno de los Pink Floyd que viene y nosotros tenemos una gran tarea que cumplir, que es hacer la música de ellos. Ellos son la banda tributo a Pink Floyd en Chile y se encargan de llevar el sonido de los ingleses a los fans. Uno trata de recrear, digamos, en las tocatas, tratar de lograr el sonido original de lo más posible dentro de las posibilidades que cada uno tiene. A mí también ha sido un deleite llevar esta música a la gente y por eso el esfuerzo que uno hace es súper alto, súper grande. Y para los amantes del pop rock inglés está Plasivo. El grupo cuenta con miles de seguidores en nuestro país que lejos son los más organizados y han preparado varias actividades para la venida de los británicos el próximo 30 de marzo. Tenemos pensado hacerles una especie de recuerdo de DVD con las actividades que hacemos y otros regalitos por ahí sorpresas que se están gestando en estos momentos. Como buenos fans, esperan ahora conseguir mucho más que la vez pasada. Y aquí estamos, bueno, yo, Eli, la hermana de Paulina, Yoselin y con él que fue demasiado, demasiado amable con nosotros. Era el más bueno de la banda. De hecho, es como súper amoroso, súper amoroso. Es como que hace todo lo que uno le pide. Pero, ¿cómo dejar de lado a los más románticos? El 17 de marzo, Alejandro Sanz hará cantar a miles de fanáticas. Carla, su fan número uno, ya sueña con ese día en que podrá ver una vez más a su ídolo máximo. ¿Estás en España? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? El 2004. En agosto, septiembre. En el Camarín. No sé si yo, antes del concierto. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Va a reunir la plata? Trabajar, yo trabajo y ahorro, y con ayuda de mis padres también. ¿Y quién es el señor de la foto? El papá de Alejandro, que lo conocí en el 2004 cuando fui a España y que lamentablemente se murió en el 2005. ¿Cansaste de conocerlo entonces? Sí, a conocerlo, sí. Era uno de mis sueños que yo tenía, porque él es súper bueno con las fans. O sea, él nos atendió allá, nos recibió súper bien y nos ayudó en todo. Nosotros teníamos un problema y contábamos con él. Ella es la presidenta del Fan Club del Cantante Español y como buena organizadora, nos adelanta lo que tiene preparado. O sea, estamos preparando, bueno, los lienzos, los carteles y las cosas como para recibirlo. Y para el concierto estamos pensando en otras cosas, pero son sorpresas. O sea, como punto. Y nada, pues estar con él, si es que va a regiones, seguirlo a regiones. Uh, como ven, solo queda esperar. La ansiedad de estos fanáticos no cesará hasta que el primer acorde de sus ídolos suene en los grandes escenarios.